¿Qué sucede cuando hacemos una afirmación y damos un paso para atrás? Ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales. Al terminar la frase, dio un paso hacia atrás, inconscientemente puso una distancia entre lo que dijo y él mismo. Es un rechazo a lo expresado. Hola a todos. Es una parodia donde retoma un poco el mini documental que nos presentó Sara Dulce acerca del lenguaje corporal. Entonces yo tomé un pedazo de este video tan hermoso de nuestro queridísimo señor presidente, donde después de que dice algo, hace un paso para atrás y esto fue lo que resultó. Pues así es. Tenemos la mejor aplicación de vacunas en todo el mundo. Somos los mejores. López Gatel es el mejor médico del mundo. Noroña es una agradable persona y buen ciudadano. Yo les quiero decir que primero son los pobres y después quiero decirles que yo no me he vacunado. Me dio tos, también me dio fiebre y sufrí todos los síntomas del coronavirus. Yo terminé en la universidad y aparecí en el cuadro de honor. Considero que los mejores actores son Derbez y Omar Chaparro. Estamos construyendo el aeropuerto más importante del mundo. En mi casa yo siempre mando. El 2024 me retiro. Nosotros no causamos el apagón. Gracias. Gracias. Gracias.